El resumen del segundo tiempo. 4 por 0, aquí vemos las principales acciones del primer tiempo. Manfred Brusser, Douglas Equeida y el golazo de Juan Buzo Golovio. Esto definitivamente nada marcó la primera parte y sobre todo el desarrollo del partido. Sí, 30, 34, 36, el cierre del último tercio del primer tiempo le da esa pieza a la comunidad en el marcador. Luego creo que se relaja un poco. Aquí tenemos un intento del equipo uruguayo con el mejor hombre ahí en el ataque, que es Eric Scott. Necesita complementos, necesita ayuda porque se le hace muy pesado sobrepasar la marca de 3, 4 defensores que con facilidad siempre le llegan a atapar. Y Zapriza, decíamos, jugó cómodamente, ya no se esforzó como en el primer tiempo. Consiguió un gol más, creo que gana bien el cuadro morado. Sí, y rescatable también en esos dos partidos del equipo zaprisista la labor que ha hecho Daniel Colindres que va a marcar el 4 por 0 en un muy buen gol. Hay un pequeño partido también ahí para la anotación del Deportivo Zapriza. Ha marcado, ha asistido también el futbolista Colindres y eso es una muy buena jugada en Diduval que finaliza en el cuarto gol del equipo Tibaseña. Sí, movimiento que hace muy bien hacia adentro, perfila con la derecha, le quiebra la cintura al defensor y después el remate que queda fuera del alcance y la participación de Ricardo González. También ingresó Costa, no se vio mucho, ¿verdad? Quizás esta es la jugada más peligrosa del brasileño. Sí, tiene algunos destellos importantes, Ricardo Costa, la verdad que hay que decirlo de esa forma y esto hubiese sido un golazo con Cancela que la para, la deja muerta ahí. Él sabía, usted lo dijo bien, ya sabía lo que iba a hacer y la pelota al final en el larguero.